Logwood Group organizó recientemente la Legal Tech Competition a nivel Latinoamérica. ¿Quién ganó? Os preguntaréis. Pues aquí tenemos al director general de la Legal Tech, Matt.ai, Alexey Stanislaski. ¿Cómo estás, Alexey? Hola, Chema. Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un honor. El honor y la suerte es nuestra. Os cuento. Matt.ai es una solución de identidad digital con una tecnología subyacente basada en inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías disruptivas que luego nos aclarará más Alexey. Tenemos la suerte también que nos acompaña Alberto Fernández Dunet. Alberto es abogado experto en derecho tecnológico y además consultor en Legal Techies. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Chema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Alberto, yo no sé qué pensarás, pero a mí el tema de esta Legal Tech ganadora, de la Legal Tech Competition, de los amigos de Logwood Group, me parece un tema realmente muy actual, muy relevante. No olvidemos que hace pocas semanas, sobre verano, la Comisión Europea propuso una reforma del reglamento EIDAS en virtud de la cual proponía una nueva identidad digital para todos los ciudadanos europeos. ¿No te parece? La verdad es que el tema es muy interesante y además muy actual y la seguridad de la información y de las personas que, cuando nos comunicamos a través de las redes sociales o de cualquier plataforma de Internet o si pagamos contratos a distancia, es una de las claves que marcarán el futuro para poder teletrabajar o para preparar documentos en remoto. Entonces, al haber cambiado la presencialidad por la globalización a distancia, es muy importante saber quién está al otro lado y acreditar que todo es seguro. Antes de que Alexei nos hable de su herramienta, Alexei, activa el sonido, por favor, queríamos preguntarte cuál fue tu experiencia en el certamen Logwood, en la Legal Tech Competition de Logwood Group. De acuerdo, pues bueno, es un certamen muy conocido en el medio. La verdad es que varios abogados con los que hemos trabajado, al final del día, siendo una herramienta de Legal Tech, tenemos contacto con, o nos hemos asesorado con varios abogados y ellos fueron quienes nos estuvieron mandando esta liga, oigan, deberían de participar, es muy escuchado, estaría padre que participaran. Entonces, nos centramos ahí a través del medio legal, lo cual es muy interesante porque generalmente las competencias de startups, pues es más las aceleradoras o las mismas startups que nos mandamos esto. Entonces, esto fue muy interesante ver que fue un tema de abogados. Inmediatamente, uno de nuestros socios e inversionistas nos dijo, oigan, es una competencia muy prestigiosa. En el mundo del derecho, pues siempre hay que estar compitiendo, ¿no? Siempre hay que estar enfrentándose unos con otros para poder demostrar que uno es bueno. Entonces, esa fue la motivación, es enfrentarnos. Mal que bien, ya hemos estado en aceleradoras de negocios, ya nos habíamos enfrentado en temas tecnológicos, pero no habíamos tenido, digamos, el coliseo legal para tocar estos temas. Y, bueno, eso fue la oportunidad. Lo que hicimos hacer es salir y había muy buena competencia, muy buenos paneles, pero, bueno, al final creo que tuvimos buena suerte, buena solución y ganamos. Estamos muy agradecidos. Qué bueno. Alexei, ¿cómo disteis con esta solución? ¿Por qué elegisteis este nicho de evidencias digitales, pero en concreto de identidad digital? ¿Existeis algún tipo de benchmarking de estudio de mercado? ¿Por qué? Pues, mira, Chavano, realmente empezó siendo un poco parte de mi historia, ¿no? Como hijo de inmigrantes en México, pues, me ha tocado toda la vida ver a mi familia sufrir la burocracia y sufrir temas de papeleo. O sea, yo, por más de que soy primera generación, después de la Segunda Guerra Mundial, perdimos documentos y yo no tengo una nacionalidad polaca, por ejemplo. Y, bueno, así es la historia de toda mi vida, problemas en la universidad, con el gobierno, en estar en startups, las cosas se mueven rápido y necesitas firmar algo o necesitas contratar a cinco personas en una semana y se vuelve un tema muy tedioso y burocrático. Entonces, siempre ha sido algo que me daba mucho coraje y no me gustaba que se perdía, pues, mucho potencial humano, ¿no? Mucho potencial de negocios. Y, bueno, en un viaje hace cuatro años, curiosamente, estuve con un amigo excelente abogado, excelente abogado, Brian Minuti, mi socio, y él estaba haciendo una colocación de activos de una empresa mexicana en el mercado de valores en Estados Unidos. Y también se estaba quejando del papeleo, de la burocracia y demás. Entonces, me dio mucha risa ver cómo diferentes industrias que generalmente no hablamos. Y que, bueno, Brian, yo, si no es porque él se casó con mi mejor amiga, normalmente no hubiéramos platicado mucho de negocios, ¿no? El tecnólogo, pues, yo ando de nómada viajando en las playas y él está en una oficina muy elegante en la ciudad. Entonces, estos dos choques culturales se dieron en un viaje y dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a bajar esta idea? ¿Por qué no empezamos a trabajar en ella? Parece ser que es un mercado enorme del lado de las estructuradoras capitales, de los abogados, del lado de las empresas. Y parece ser también que es un dolor para los millennials, ¿no? Que ahora somos muy impacientes. No tenemos tiempo para nada, todo lo que no es capital. Y, bueno, ahí fue donde empezó la idea. Muy bien. Bueno, tenemos que decir que BAT, junto a ahí, es un proyecto de México, aunque bien es cierto que entiendo que su perspectiva es absolutamente global, necesaria a nivel global. Luego nos puedes explicar cómo vais a abordar las diferentes jurisdicciones, ¿no? Luego logramos. En cualquier caso, es una pregunta para los dos. ¿Cómo veis el ecosistema Legal Tech tanto en México, por un lado, como en Latinoamérica? O sea, ¿puedes empezar tú, Alberto, por lo que te parece? Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado analizando varios países de Latinoamérica, entre otros México, y la verdad es que es muy interesante. El crecimiento en los últimos años ha sido abismal. Hay algún país rezagado todavía en comparación, pero, por ejemplo, algunos como México destacan. En cierta medida les viene muy bien la cercanía con Estados Unidos y su relación comercial con ellos y también compartir a la vez el idioma que tiene España, que está siendo también un referente Legal Tech y el resto de Sudamérica. Entonces, política y geográficamente tiene mucho para que sea un buen lugar de desarrollo para todo este tipo de tecnología. Si además se hacen iniciativas y concursos para fomentarlo, pues es verdad que seguirá siéndolo. ¿Estás de acuerdo, Alexei? Totalmente. Yo creo que el momento es ideal. Yo creo que lo que vivimos con la crisis o lo que vivimos luego con protección de datos, bueno, ha hecho que Europa tuviera muchísima conciencia en términos de protección de datos y luego en los problemas que estuvieron habiendo en la región latinoamérica de casos muy sonados de lavado de dinero, pues empezó a ser que esto fuera más y más necesario. Le dio unos cuantos meses o años de ayuda a los tecnólogos, a los abogados, se fueron a chambear, pero bueno, cuando llegó COVID esto se volvió inmediato. Por suerte ya había un poquito de pretrabajo y creo que el momento es correcto ahorita para estar en Liga del Pérez. ¡Gracias!